Hace poco más de cinco años tomé por primera vez la palabra en esta tribuna democrática y mis primeras palabras de agradecimiento fueron para las generaciones de españoles y españolas que se jugaron la vida y que se jugaron la libertad para devolvernos la democracia arrebatada. Las gentes que quedan de aquellas generaciones peinan hoy ganas y quiero que mis últimas palabras en esta tribuna democrática esta vez como vicepresidente del gobierno vuelvan a ser un homenaje a esas generaciones de españoles y españolas que lucharon contra el fascismo por la libertad y por la justicia social. Porque fueron somos, porque somos, serán. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, señor vicepresidente. Estoy seguro que todos le echaremos de menos. Gracias. 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 Gracias.